En el teleférico de Puerto Plata, aquí estoy con mi poloche, mi chaparrita. Aquí pueden ver, ¿qué estoy viendo aquí? En este panorama, Jocelyn, allá atrás, ¿qué es eso? Eso es Puerto Plata. ¿Eso es Puerto Plata? La ciudad de Puerto Plata es la placa. Ok, entonces arriba es Jesucristo, ¿qué es lo que es? Es Jesucristo, representa aquí lo que es el teleférico. Guau, miren para allá. Mire eso, mamá, mire, porque es que este es mi país de retiro. Miren qué lindo. Todo eso ahí. Un paraíso. Chaparrita, gracias por enseñarme esto.